Por su parte el Secretario de Obras Públicas del Municipio de Río Frío en comunicación con CNC Noticias informó que conoce la problemática y se trabaja en el proceso para solucionar la situación de los pozos écticos. Efectivamente el día de hoy en la mañana asistí a una reunión con la comunidad allá en la escuela de Puerto Fenicia, en la Gran Colombia, donde les expliqué el motivo por el cual no se había podido ejecutar el proceso de la construcción del pozo séptico. En el mes de diciembre yo hice los diseños y el presupuesto para realizar esa obra, pero me fue imposible realizarla por los tiempos del cierre fiscal. Yo me comprometí con ellos y con el rector de que apenas abrieran presupuesto acá en Hacienda, yo sacaría el certificado de disponibilidad y estaría a realizar ese proceso. Esta mañana les dije lo mismo, ya tengo la disponibilidad presupuestal en este momento, ya estoy sacando los estudios previos para ver si puedo colgar el día de mañana o por más tardar el jueves en la mañana. Ya me comprometí con ellos, es una mínima cuantía, ya les expliqué cómo iba la obra, ellos quedaron de acuerdo y dicen que lo mandan los niños hasta que no esté la obra. Les planteé muchas propuestas, les dije que les colocaba a funcionar el pozo séptico mientras que la obra iba avanzando en la ejecución. Me quedé con compromisos de enviarle lo que es la disponibilidad o documentos que sean necesarios para que ellos tuvieran la plena tranquilidad de que la obra se iba a ejecutar. Gracias.